Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para Grand Blue Fantasy y en este caso vamos a comentar de que hay cositas nuevas en el juego. Primero de todo, tenemos ahora mismo el evento de A Tale of Kindle Bonds. Es un evento bastante bueno, yo os recomiendo que no lo skipéis porque la historia está muy bien escrita y los personajes, la verdad que te llegas a encariñar con alguno de ellos. Y las ilustraciones también están muy muy chulas. ¿Qué pasa con este Premium Gala? Pues normalmente a finales de mes tenemos ese acceso a los personajes Grand y a veces incorporan a nuevos personajes. Y en este caso tenemos a Lanreta, tenemos a un personaje de la campaña esta del evento, que es Néctar y tenemos a Cagliostro pero Grand. O sea, tenemos una nueva añadidura de Grand para Blue. Vamos a verlas poquito a poco porque hay mucho que comentar. Primero empecemos con Lanreta. Lanreta es un personaje que todo el mundo la tiene aunque sea en su versión R o SR porque es un personaje que ya veis, de esas rarezas prácticamente los tienes todos a medida que vas tirando. Y era un personaje que era muy meme, o sea, se emborrachaba, perdías el control de ella por completo y tal. Pero obviamente el nivel de rareza la echaba para atrás y no tiene una utilidad real. Ahora mismo tenemos a Lanreta SSR y como podéis apreciar por su ilustración sigue siendo nuestra querida Lanreta. Mira, voy a poner un slime grande. Es brutal esta señorita. Me encanta, sus historias son muy divertidas. Los Fate Stories de ellas no lo saltéis. Pero vamos a hablar de ella como unidad. Es un personaje draft, obviamente, de tierra y de arma de melee, o sea, puños. No le deis un arma a una tía que está borracha. Pero vamos a ver qué es lo que hace esta señorita. Primero empecemos por las pasivas. Las super skills que tiene esta señorita es que tiene una habilidad que es con contadores llamada Bond Binant. La cual empieza con 6 stacks y va consumiéndolos a medida que va gastando habilidades o finaliza turnos. Cuando se queda sin stacks, cuando llega a cero, se pone en Wasted, que es esta carita de vómito tan bonita que la han puesto por aquí. La cual le pone un debuffo pero al mismo tiempo tiene su utilidad. ¿Cuál es esa utilidad? Pues en la otra habilidad pasiva es U-Kan-Mu. Al final del turno, como ya hemos dicho, ella va consumiéndolos. Y cuando llega a cero, entonces pierde la habilidad de Bond Binant. Y en ese estado de Wasted, tiene 50% reducción a la defensa. No puede atacar ni usar habilidades. Pero, esto es lo interesante, golpea a un enemigo con la botella. Y ese golpe es del 1000% de daño de tierra, que está capeado aquí en un millón. Pero claro, este es el cap sin contar las armas. Así que puede ser un golpe muy, muy salvaje. A cambio, pierdes todo el efecto del resto de habilidades. Y pensar de que esto se lo recupera, el tema de recuperar la botella. Porque es básicamente lo que va a hacer rellenar la botella es cada 4 turnos. Y en ese rellenado de botella, entonces, se quita el Wasted. Pero claro, tienes que andar pensando en que va a haber algunos turnos en los cuales va a ser incontrolable. A no ser que pienses en eso. Cada 4 turnos va a rellenarla. Y así constantemente. Pero el combatiente de por sí está muy bien en las dos formas. Primero, su forma sin estar borracha perdida. Es la primera habilidad, que me parece muy, muy buena. Cero de cooldown. O sea, la puedes jugar las 6 veces en el mismo turno. Todas las habilidades de ella que conste que gasta un meterle un brolo a la botella. Hace 6 daños, o sea, 6 fuentes de daño. Con 125% de daño de tierra. No es la gran cosa. Pero lo importante es el tema de que mete stacks de reducción de ataque. Y de defensa del bicho al que le estás pegando. Hasta un máximo de 40. Por lo tanto, con darle 4 veces esta habilidad. Le has hecho un montón de fuentes de daño. Y eso todo se va a aplicar de esta forma. De que va a tener un 40% de reducción del ataque y la defensa el enemigo. Así que, no está nada mal. Sería como un Yurius, pero en versión de tierra, un tanto diferente. ¿Cuál es la otra habilidad que veo muy, muy decente? Pues es la segunda. Asylum. Asylum gana sustituto y gana counter-attack. ¿Por qué es muy importante lo del counter-attack? Porque ya cuando tiene el counter-attack puesto, lo veis ahí, gana el tema de que tiene triple ataques asegurados. ¿Dónde estaba? Aquí. Cuando tiene el counter-effect, que no tiene por qué ser el suyo propio. Puede ser de otra, proporcionado por armas, proporcionado por habilidades. La reta hace garantizados triple ataques. Y eso es muy importante porque la tercera fase de esta habilidad es que tiene un 30% del daño amplificado. Y eso es una burrada. O sea, puede hacer muchísimo daño de su forma sin estar en coma etílico y la forma de bose borracho. Y la tercera habilidad, pues es un poco más circunstancial, pero no está nada mal porque recupera 20% a todos los aliados y les quita un debufo. Eso es muy exagerado. O sea, ¿veis toda la utilidad que tiene en una sola habilidad? Y el resto es apegarle muy fuerte al enemigo con todo lo que tienes. A mí, la verdad, me ha gustado bastante lo que han hecho con la reta. Sigue siendo el meme que es ella, pero además le han añadido ese puntito de hacer cosas muy locas. También vamos a ver qué es lo que hace la botella con la que viene. ¿Cuál es su arma principal? Sería esto, que es un arpa. A ver, va dentro del lore de que su botella sea un arpa. Si veis los Fate Stories de ella en SR y R, comprendéis perfectamente todo eso. Porque la SR, por ejemplo, está soñando que es súper elocuente y todo lo demás. ¿Qué hace este arma? Pues no está del todo mal. Porque, a ver, como arma principal, está bien el tema de que haces daño dependiendo de la vida que tengas. Pero también tiene el tema de que aumenta el daño del CA, el daño de los Oggies. Y eso, pues vale. A ver, hay arpas mejores en tierra, creo yo. La Opus, la de Xeno. Pero es otra forma de jugarlo. Y si dependes de las CA Damage de los Oggies, pues a lo mejor puede ser un poquito más de utilidad. Y no tiene por qué ser principal para poder utilizarla. Puede ser incorporada más adelante. O en la build. Lo único que, claro, estaríamos metiéndonos en una build de Titán. Titán. Y Titán ahora mismo tiene muy cerrada la build con el tema de Highlander, con todas las armas gran y revientas con eso. Así que no sé si va a caber, pero, bueno, nos vendrá con la reta. Ahora vamos con Néctar. Néctar es el personaje masculino que vemos en la historia. No sé si os quiero spoilear, pero lo veis desde prácticamente al principio. Aunque no está físicamente como lo veis ahora. Y es un personaje que no está nada mal. A ver, es un personaje de viento, el cual tiene arco y katana. Eso actualmente, pues, está yéndose a otra dirección, pero es una opción más. Lo importante de este señorito es sus habilidades. Primero, tenemos aquí Sin Sharp Player. Cuando tiene el Mana Flow, que el Mana Flow lo adquiere con la tercera habilidad, pues entonces se vuelve muy, muy loco. Vemos aquí que tiene garantizado triple ataques, 20% de bonus de daño de viento y un upflip. Por lo tanto, va aumentando en la barra de carga muy rápido y también tiene hostilidad. O sea, este tío va a ir como el fuego. ¿Qué más tiene aquí? Pues, aún encima, evita un golpe letal. Se queda un puntito de vida. Y cuando está a esos niveles, pues entonces gana automáticamente la barra completa, haciendo más fácil y más útil todo lo demás. También vemos aquí que su habilidad de Oggi, ya que vemos que se puede cargar a completo la barra, hace 1000% de daño de viento en ese Oggi. Así que no está nada mal. Además, incrementa la duración del Mana Flow. El Mana Flow, como podemos ver aquí, dura 5 turnos de normal, pero tiene 12 turnos de cooldown. Entonces, si tenemos una build alrededor de hacer Oggi constantemente, pues podríamos llegar a mantener ese ritmo del Mana Flow constantemente. Y activando esta habilidad, restauras el cooldown de las otras dos. Este también es bastante interesante porque él de por sí tiene en la primera habilidad 700% de daño y que quista la defensa del enemigo. Además, es otro contador distinto que es el de tiempo, no el de turnos, no el de tiempo. Así que pueden ser sumatorios. Y también inflige la habilidad que tiene Tien, que tiene Ss, de mantener al tío en break. Así que podemos hacer cosas muy locas solo con esta habilidad. Vamos con la segunda habilidad, que gana counter, otro más que gana counter, y gana 10% de daño amplificado. Además, si tienes el Mana Flow activo, también gana la segunda parte de la segunda habilidad de Essex. Así que esta es una versión de Essex, pero para viento, que tiene ciertas características, pero que lo puedes utilizar inmediatamente y sacarle partido. Así que no está nada mal. Yo, la verdad, me parece que está bastante bien, pero habría que ver si la dirección que está llevando ahora mismo viento le habilita a entrar. Aún así, yo veo que este es un tío con mucha buena puntuación. Es de... no tiene raza. Por lo tanto, se ve beneficiado de todos los buffos de todas las razas. Y, como podéis ver, también siendo katana y arco, al tener dos tipos de armas distintas, pues se puede beneficiar incluso por el tema armamentístico. Vemos aquí que su arma es un arco. Y este arco, a ver, está bien, está bien. No lo veo tan exagerado como otras armas. Pero, a ver, es una cosa que puede aumentar también el CA damage. Y este tío está centrado también en tener CA, en hacer Oggis. Así que no está del todo mal. Aún así, hay armas mejores. Y ahora vamos con el plato fuerte, que es Cagliostro. Cagliostro, como podéis ver, tenemos muchas versiones ya de ella. Es un personaje icónico de la franquicia. Y, obviamente, le tenía que tocar algún día ser personaje grand. Este personaje, ya... Si habéis visto todos sus fake stories, es muy entretenido. Y tiene una característica, que es Staff. Hemos estado viendo últimamente que han salido varios personajes de luz que son Staff. Y el arma que tiene Cagliostro, vamos a verla más adelante, pero no está del todo mal. En sí mismo, Cagliostro es una bestia. Pero una bestia muy, muy loca. A mí, la verdad, me ha sorprendido. Porque me recuerda mucho a Milheim, la 10.0 de fuego. La loli esta en su traje de verano, que es la que lleva la trompeta. Que rompió todo con el tema de los autoataques y meterle bufo a toda la party. Y en este caso, pues, tenemos a esta señorita que también es muy loco lo que puede hacer. Primero vamos a ver sus pasivas, como siempre. Cuando un aliado de luz hace un Oggi, reduce un turno al cooldown a esta habilidad. Que esta habilidad, ya veis, tiene 40 turnazos de cooldown. No es poca cosa. Pero también te mete una cargueta al truth level. El truth level es una cosita muy exagerada para meter Oggis. Que ya he visto alguno que pegaba Oggis de 6 y 7 millones. Y además, si un aliado hace una habilidad que quita buffos al enemigo. Entonces le hace 888.888 de daño plano al bicho. Le mete delay, por lo tanto, le quita el cristalito. Y otro stack para la cosita esta. Ya de por sí, ya estáis viendo que es muy sinérgica con los demás aliados. Por lo tanto, si se queda sola, pues pierde mucha efectividad. Pero cuidado con lo que puede hacer esta señorita. Porque la primera habilidad es no rescasteable. O sea, la juegas una vez y se queda para siempre. Y aquí viene el autocho. Todos los aliados ganan Eternal Uroboros. Fijaros todo el texto que hay. Vamos a verlo aquí detalladamente porque si no es una locura. Ganan doble ataque asegurado. 30% de triple ataque. 100% de daño del Oggi aumentado. 50% del daño del Oggi máximo aumentado. 30% del daño del Oggi máximo aumentado extra. Y lo único que pagas es que la barra se carga un 35% más lento. Cada vez que lo casteas, la barra de carga se cargará más despacio. Pero eso no es del todo malo. Tieniendo en cuenta que puedes ganar stacks de otras cosas. Y a lo mejor puedes sacarle una utilidad bastante decente a esto. Aun así, como el buffo es eterno, pues dependera de cada uno. A mi la verdad me parece que con solo jugarlo una vez por ahora, sin tenerlo en mis manos, esta cosa es muy exagerada. Ahora veamos la segunda habilidad que es la de 40 turnos de cooldown, que no es ninguna chorrada. Los aliados obtienen barra de carga aumenta al tope, auto revivir, como si tuvieras una kaguya desde el turno 1. Y estas habilidades no pueden ser quitadas. Esto es muy importante porque el instant charge lo consigues, lo usas y ya está. Pero al auto revivir, había ciertos bosses que decían, te quito todos los buffos, incluido el de kaguya. Ahora, con esta, tienes un auto revivir que no te lo pueden quitar. O sea, tienes asegurado que van a revivir tus personajes. Todos los que tengas en juego en ese momento. No puede ser utilizado, pero quita el cooldown de todos los aliados, las skills. Esto es muy exagerado. Esto es como si tuvieras a Juan Largo, a Kilin y kaguya, todos juntos en una sola habilidad. Que vale, tardas en cargarla. Sí, pero como tengas una party que puede hacer varios ogis, esto va a bajar rápido el turno. Y a lo mejor te puedes poner que en turno 10 lo tienes. Recuerda que es por cada ataque cargado. Si tienes cristalor, por ejemplo, el doble ogie cristalor, son dos turnos que le quitas a la habilidad de cooldown. Y una vez lo haces, pues piensas que tienes todas las habilidades recuperadas, ogie asegurado y auto revivir. Una maldita locura. Y ya, bueno, si nos vamos con la tercera habilidad, que es que todos los que estamos viendo es una maldita locura. Pues, inflige. El bicho no puede atacar. Y no puede ser quitado. Por lo tanto, un turno que tienes al bicho totalmente congelado. Y además es garantizado el tema de que se lo vas a pegar. Esto es una maldita locura. Además, tiene durante 6 turnos 100% de doble ataque reducido, 100% de triple ataque reducido. Y aún encima, 6 turnos en los cuales puede fallar hasta las habilidades cargadas, hasta los ogies de los bosses. Esto es como Shalen, prácticamente. Shalen tiene este tipo de buffos, pero además es que le incorpora el tema de que no puede atacar al bicho. Así que es un turno totalmente asegurado para hacer lo que a ti te apetezca. Y esto, para poder saltarte ogies del enemigo, o para poder hacer que lo falle, es una maldita locura. La verdad, esto... A ver... Diría de que es worth it totalmente tirar en este banner. Porque lo es. Si te toca alguno de estos 3 personajes, vas a tener un buen personaje. Pero es que claro, como tenemos San Valentín al lado, lo han hecho queriendo. Lo han hecho para que intentemos gastar aquí los cristales y que no tengamos para San Valentín. Yo me voy a contener, porque... A ver, siempre los podría conseguir más adelante. Y de San Valentín, pues hay alguno que necesito. O al menos voy a intentar ver, a ver qué es lo que sale en este San Valentín. Y si es algo beneficioso para mí. Pero, uff... Cagliostro es muy, muy exagerada. Y lo que he dicho, es de Staff. Y Staff, pues no está nada mal, teniendo en cuenta que están saliendo bastantes cosas de Staff. Actualmente estamos en el Reino de las Espadas, en Luz. Pero en el de Will, en armas de los personajes, pues eso no importa. A lo mejor en un futuro pasa, porque tenemos a Lily de Luz. Tenemos a la última que salió, que ni me acuerdo el nombre, que también era de Luz. Y tenemos ahora a Cagliostro. Ya tenemos un equipo completo de Luz, recién salido. Y todos consecutivos. Así que, a lo mejor están llevándolo por esa dirección. Y además, mirad lo que es el arma de Cagliostro. Este arma es un arma gran, como habíamos visto, porque ya es Cagliostro gran. Pero, ojito, cuidado con lo que tiene aquí. Porque tiene la misma habilidad que la espada de Sandalfón de Tierra. Aumento del daño suplementario en el Loggi de los personajes. Ok, esto es muy, muy fuerte. Y aparte, tiene un Worthly Light Damage. Esto es una exageración. Esto puede hacer de que ganes, a lo mejor, dos millones de daño en el Loggi. Que te haces, que durante un turno y medio, que el medio es el turno en el que haces el Loggi. Y durante un turno no puedes usar habilidades. O digo, no puedes hacer Loggi. Vale, ¿qué más te da? Si acabas de hacerlo. Es muy loco esto. Además, te genera una poción verde. O sea, es un arma que te hace que no necesites en luz nunca más llevar a la clase Doctor. Porque cada vez que haces Oggi, tienes una poción verde en tu bolsillo. Esto es muy loco. Muy, muy loco. Aparte, tiene daño crítico. Pero es que vamos a centrarnos en estas cosas. Daño en Worthly te genera una poción verde. Y, aún encima, daño suplementario en las Ogis. Cagliostro pinta muy, muy bien. Y, además, puede habilitar eso de que se lleve otra clase que no sea de espadas en luz. Porque esto, como la principal, en Warlock, por ejemplo, puede estar muy bien. Puede estar muy, muy bien. Bueno, y también recordar eso de que en Warlock hay una habilidad que pusieron el año pasado. Que, dependiendo de la gente con staff en tu equipo, puedes ganar barra de carga. O sea, incluso ponerla al 100% si tienes 4 personajes. O sea, protagonista, 3 aliados y 1 en la suplente. Si esos todos son los 4 personajes más el protagonista son staff, te pones de 0 a 100 la barra de carga a toda la party. Con esa habilidad. Tiene un cooldown muy largo, pero es una habilidad que hace 5 millones de daño de base. Y te pone toda esa barra de carga, dependiendo de los que tengas. Esto puede permitir de que se juegue Warlock con esa mecánica en luz. No sé. Yo no tengo ningún personaje de luz de staff de los nuevos que han salido. Así que no lo puedo probar. Pero si os gusta que alguien les trae, yo creo que sale worth tirar por ella ahora mismo. Y nada. Ahora ya nos centramos en una última cosa. Ya han anunciado que va a salir de dentro de poquito la Torre de Babel. Vamos a tener el evento de San Valentín después de todo este tema de la Torre de Babel. Otro eventillo que va a salir ahí. Que se van a conseguir badges. Los badges son lo que tú consigues en las Guild Wars para comprarte piedras solares, lingotes de oro, etc. Así que pinta que febrero va a ser un mes muy interesante en Gran Blue Fantasy. Y ahora os dejo en los comentarios a vosotros que me digáis qué os ha parecido todo esto. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y... Espero que tengáis suerte los que tiréis por Caliostro. Porque estaría muy bien que tuvierais un bicharraco como este si tiráis por él. O bueno, la enreta. La enreta es que me encanta el personaje. Y no ha salido mal. No sale mal. Bueno, y Néctar es un juzbando. No me interesa. Adiós.